¡Suscríbete al canal! En el canal de YouTube de ustedes, si no lo han visto, ahí este tiene no sé cuántas vistas, ese video, gracias a ustedes. No, 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 primero que nada, nos hicieron famosos. ¡Ay, ay, ay, cálmate! No, primero que nada, gracias a ustedes por aceptar la invitación para ese palomazo, al igual para este, les agradecemos mucho, la verdad, la gente está emocionada por verlos el día de hoy en este palomazo, pero platíquenos sobre el nuevo tema que está muy perrón, carnalito. El de... ¿Te quise olvidar? Te quise, ya lo estamos escuchando. Ah, una canción muy especial para nosotros, esta canción la grabó, la grabamos en el año 2014, iba a ser parte de un proyecto que el disco se iba a llamar Nuestra Generación, ¿correcto? Ahí, este, grabamos 10 temas, 12 temas y solamente cuando llegó el año 2016 se quedaron la mitad. Desafortunadamente, pues mi hijo estuvo en su accidente en el año 2016 y sacamos la mitad de las canciones. Pasaron dos años, en el año 2018 sacamos el disco de Monstro y siento que estaba en una etapa media obscura de mi vida y por eso le titulamos el disco Monstro y hablaba del monstruo dentro de la mente, de la ansiedad, la depresión, la tristeza, ¿verdad? Y siento que he sobrevivido, que es el nuevo título del nuevo disco, como son las cosas, ¿verdad? Pero en ese disco viene la canción de Hasta que me olvides de Luis Miguel, viene la canción de A Medio Vivir de Ricky Martin y ese es mi hijo que grabó el bajo eléctrico, mucha gente no lo sabe. Y luego ya terminamos, pasa el disco como una película, cuando pasó lo del cover, ¿verdad? Y luego llegamos a este nuevo 2022, estamos en Azteca Records y ¿qué vamos a sacar para este año? Y bueno, ya sacamos La Verdad que Duele, Guárdame un Espacio, ¿qué canción hace falta para Signo? Y dice Richard, oye, tengo una canción ahí todavía guardada y la vamos escuchando por primera vez de nuevo. Ahí estaba grabada, pero yo la estoy escuchando por primera vez y ahí está mi hijo Jacob otra vez. No nomás es una canción que es un cover, sino que es un momento muy especial para nosotros. Y sí es un cover, pero es una canción que escucharon con MDO, pero es una canción que tiene mucho significado para nosotros. Yo como padre, pues fíjense en todo lo que está pasando en el estado de Texas, lo que acaba de pasar en Uvalde, Texas. Hoy en esta noche, en hecho vamos a dedicarle el palomazo a toda la gente de Uvalde, Texas y a toda la gente de Texas que podemos sentir el dolor. Yo sé que es, no tal vez perder a mi hijo, pero sé un gran dolor que un padre no debe de estar, un padre nunca debe de estar pasando por esos momentos. Es por eso que Signo hoy está con ustedes a través de la Z, para traerles un poquito de alegría, paz, tranquilidad a través de la música. Y claro, el tema ya era un éxito antes de que Signo llegara. La canción de Te Quise Olvidar, pues ¿quién no ha vivido ese momento de juntarte con alguien más para olvidar a la ex? Pero luego dices, no, salud, 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 salud. Pero luego dices, chihuahua, empiezas a comparar a tu nueva chava a la ex y dices, es que chihuahua, es que esta se ve más joven o la siento mejor, ¿verdad? O lo que sea, pero luego te das cuenta, luego te das cuenta en un mes o dos meses que amas a tu esposa. Claro. O que amas a la chava que era el amor de tu vida. Porque vino a superar. Así es. Por eso es que te quise olvidar, tus besos borrar Estuve con otro No, no, discúlpame, estuve con otra Estuve con otra Y eso que no ha dormido bien Bueno, el otro era checo No, dice, estuve con otra Y encontré la soledad Y yo la hice mía, en ella te veía Qué absurdo y qué tonto el pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Sino que la letra está muy Está bien escrita para que uno lo pueda entender Y quién no ha vivido ese momento En nuestras vidas Una canción en lo personal Y una canción en lo que hemos vivido En experiencias, las cosas que nos han pasado Y la última vez por nosotros siempre Porque tú sabes, estábamos platicando fuera del aire Que debemos de hacer esto, sí o no Y decidimos, sí vamos a hacerlo Pero vamos a dedicárselo A la gente que ya va a estar con nosotros En esta bonita tarde Vamos a dedicárselo a toda la gente Que está pasando por un momento difícil Porque sabemos que mucha gente Se va a conectar Y de esto se trata la música Mi madre siempre me dijo Yo quisiera que fueras un pastor Me dice mi mamá Le dije, ay mamá Le dije, yo soy un pastor Pero predico de las cosas Que me ha dado Dios para predicar De las cosas que me han pasado en mi vida Experiencias Lo de mi hijo El amor que le tengo a mi madre De querer tener esos pensamientos negativos Como la canción de Auxilio Querer quitarte la vida De vivencias De que te dejan por alguien más Y ya no me importa Canciones como la de Yo te esperaré Canciones como Tal vez hemos hecho covers Pero cada canción Significa algo En nuestros 22 años De carrera Y estamos a puntos de En hecho Fíjate Hoy Hoy debemos estar platicando De que hoy Hoy Signo Tiene un nuevo disco Hoy ya está Ya está disponible En todas las redes sociales Pero no Aquí de La Z De mi amigo DJ Pato De todos los locutores aquí Y tus amigos de Grupo Signo Hoy esta bonita tarde Va a ser una bonita tarde especial Para todos ustedes Jesse Recuérdanos Para la gente Que dices Oye Jesse Está hablando de su hijo Yo sé que es difícil Y a lo mejor va a ser difícil Volvernos A hablar de esto Platícanos ¿Qué pasó con tu hijo? Bueno En el año 2016 Estaban jugando Los Coats Estaban jugando Peyton Manning No sé con quién más Estaban Era el Super Bowl Y mi hijo Andaba con sus amigos Y íbamos a hacer el video De yo te esperaré Ese lunes Sino que el Super Bowl Era Sí Les mandó mensajes a todos Y él andaba Enojado con su novia Y imagínate Que se subía a su auto Estaban alegando Fuera de una gasolinera ¿Verdad? Y se subía a su auto Enojado Y En inglés se dice En impulsive reaction Una reacción impulsiva 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 Es cuando te enojas Y le das Y le pegas a la pared Y tu madre te dice ¿Pero por qué le pegaste a la pared? La pared no tiene nada ¿Qué culpa tiene la pared? Ahí es donde uno se desquita No te puedes quitar con la persona ¿No? O sea Y el coraje te lleva a un lugar muy oscuro Y desafortunadamente Esa noche Esa Esos sentimientos Llegó a mi hijo Que Se fuera en alta velocidad En su auto Perdió control de su auto Y se fue contra un muro de cemento Y lo dejó dañado Para siempre Y Mis amigos siempre me dicen Wey Y Me acuerdo de que me decían Yo me desaparecía hermano Yo no A mi me decían Me decían chocante Me decían que era Sangrón El creído El que ya se le subió Ajá Y después del 2016 Me lo decían Pero lo que no sabía la gente Es que Yo Me había dado Me daba tanto sentimiento En tratar de explicarle A cada persona Lo que estaba pasando con mi hijo No importa a donde iban Que presentaciones Que estación de radio Iba Y lo hacían con buena intención Ajá Pero para mí No sé cómo se dice En español Pero yo En ese momento Yo tenía PTSD Que es lo que Lo que tienen los soldados Cuando van a la guerra Y no vienen bien de la cabeza Yo no estaba bien No estaba bien de la cabeza No pues Por todo lo que Por todo lo que había visto No lo podía creer Esto era Un momento Como Así como está la gente De igual de Texas Así estaba Me sentía perdido Me sentía triste Preguntándole a Dios ¿Por qué? Tantas preguntas Que tenía Y No hay que Vas a ver Que un milagro Lo va a levantar Amigos Han pasado siete años Si mi hijo No ha cambiado Absolutamente nada Y a veces No se trata De milagros A veces Se trata De que Híjole A veces Tenemos que Aceptar las cosas Como son Es Una realidad Muy triste Porque si esperamos Un milagro A veces Los milagros No llegan A veces Los milagros Y si no esperas Un milagro De repente Dios te lo manda Sin que tú Lo estés esperando Tal vez lo puedes pedir Pero si No te quedes esperando Por ese milagro No le quiero quitar La fe Absolutamente A nadie Simplemente Que miren Si yo estoy En un accidente Y mi brazo Se me cae Y no me lo pueden Y se destroza Mi brazo Y me dice El doctor Me dice Un amigo Oye Ten fe en Dios Dios Te va a dar Te va a hacer Que crezcas Otro brazo Para Dios Nada es imposible Pero todos sabemos Que nadie Me va a crecer Un brazo Tal vez Me puede dar Un brazo Que es de mentir De mentir De mentiras De mentiras O algo Que me pueda ayudar Pero eso No va a pasar ¿Qué es el siguiente paso? Es aceptar Y eso va a ser Lo más difícil Para las familias En Nueval de Texas Es aceptar Porque no se vale No se vale Eso no se vale Es muy difícil Van a durar años Van a durar Van a durar Toda la eternidad Tratando de entender Y haciendo preguntas Pero cuando Lleguen a ese momento Donde puedan aceptar Es cuando van a poder entender De que van a tener Que seguir adelante Y mi mensaje Para ellos O la gente Que estamos ahorita En estos momentos Tan oscuros Es mi mensaje Es este Cuando empezamos A empezar Digo Cuando empezamos A aceptar Este Entonces puedes encontrar A la paz Puedes encontrar A Dios Y tal vez No van Tal vez Ya no van a encontrar A sus hijos En esta tierra Pero van a encontrar A Dios Y si pueden encontrar A Dios Entonces pueden encontrar A sus hijos De nuevo O a cada uno Que está escuchando Y dices Pues es que yo también Estoy enojado con Dios Porque se llevó Mi mamá Se llevó a mis papás No Se los llevó Pero están en un lugar Mejor que nosotros Todo el mundo Todo el mundo te lo va a decir Los que estamos en esta tierra Estamos aquí Son los que sufren Nosotros los que estamos aquí Son los que están sufriendo Es muy triste Lo que últimamente ha pasado Ya sé que tal vez Dices No Néstor No quiero estar escuchando De esto Pero desafortunadamente Es que es algo muy importante Tenemos que hablar esto Puede ser Podría haber sido tu hijo Correcto A mi hijo Le pasó algo Totalmente diferente Yo sé que mi hijo Nunca se va a levantar No sé si mi hijo Me conoce Porque yo sé El daño que él tiene De eso No me voy a poner A hablar de eso Pero yo sé el daño Y no sé si me entiende O no Pero yo sé que cuando Yo le quiero dar Un mensaje a mi hijo Yo he aceptado De que yo tengo que sentarme Y platicar Con Dios Y ¿Quién es Dios? Dios es un bonito sentimiento Es el sentimiento de amor No se tienes que No te tienes Dice uno No es que hay tantas Biblias Y tantas religiones Bueno pues no Si no lo quieres buscar ahí Pues es tu cosa personal Es Pero mira Busca a Dios En el sentimiento de amor Porque a partir de todo En la Biblia dice Que Dios es amor A Dios lo vas a encontrar En una buena charla A Dios lo vas a encontrar En los ojos de tu madre En los ojos de tu padre En los ojos de tus hijos Así es Dios está en cada buen momento Tal vez en este mismo momento Que alguien está escuchando Y dice Ay hijo eso me está Me está llegando Este momento a mí Bueno En esta charla está Dios Porque está el bonito Sentimiento de amor Y de estas son las cosas Que se trata signo Que bárbaro Y si la neta Mis respetos hermano Gracias Texas Estamos de luto Estamos de luto Y como dices tú Ese dolor Que sienten Esos padres Ahorita Lo estamos sintiendo También nosotros Tal vez no fueron Nuestros hijos Pero Imagínate Que fuera uno De nuestros hijos Hay personas que dicen No te claves en eso No es que si De dónde empieza todo esto Todo empieza en casa también Cómo Educar a nuestros hijos Hay personas que Hace rato lo mencionaba Hay personas que Le hacemos al valiente No Que yo sé controlar Y yo puedo tener un arma Aquí en mi casa Y yo lo puedo controlar Sí Pero tu hijo Tal vez lo puedes controlar Pero tu hijo está creciendo Y se va a empapar De más información En otros lados Y empieza la mente Brother No sé qué pasaría Por la mente De este muchacho Qué tan dañada Tendría su mente Para llegar Con su abuelita Y a dañar A tantas familias A tantos angelitos Inocentes Fíjate que yo vi Hace Un año Estaba viendo Unos estudios Que hicieron No sé por dónde Para ser honesto contigo Pero Qué triste ¿Verdad? Qué triste Para este muchacho Que tal vez No estaba bien De la cabeza Tal vez Tal vez nació con Un Un Chemical Inbalance Dice ¿Qué es un Chemical Inbalance? Un balance Química En su cabeza Que no estaba bien Tal vez era eso Tal vez alguien Un desbalance Un desbalance En el cerebro Un cerebro Imagínate Hay muchos Muchos que han matado Que están en la cárcel Les han hecho estudios Y le dicen Si te dejamos ir ¿Lo vuelves a hacer? Sí Porque están mal De la cabeza A veces no es tanto El daño Es que a veces Hay gente que si nacen De esta manera No es tanto un daño Están enfermos Están enfermos Uno no sabe Y lo único Que podemos hacer Es tener a todas Las familias En oración Fíjate ahorita Que subí arriba Me decían Que la niña Una de las niñas Que falleció Bailaba los tiktoks De signo Wow So Híjole Ahorita No No he checado Mi celular Porque dije Por favor Este Mándamelos Vamos a checar Si los tengo aquí No me han llegado Todavía hermano Pero Ah Que tristeza Lo que estamos viviendo Pero Para eso somos Nosotros los locutores Para eso somos Nosotros los que Hacen la música Porque sabemos Que música Es terapia Y terapia Viene a través De los bonitos Sentimientos Que Dios pone En nuestro corazón Hoy es un palomazo Pero un palomazo Dedicado A la familia A todas las familias En Nueva York De Texas A todas las familias Que están pasando Por un momento difícil Hoy vamos a cantar La canción El perdón Vamos a cantar La canción Yo te esperaré Te quise olvidar Hashtag Verdad que duele Mamá Y la última Será una sorpresa Para ustedes Si pueden conectarse Hoy A partir de Después de las 7 Vamos a estar Conectados Conéctense Para que puedan estar Con nosotros Para que puedan ver Esta bonita Esta bonita Presentación Directo Totalmente 100% En vivo Yo venía Ahorita En camino Y venía Escuchando El palomazo Anterior Y dije Bueno para no Repitir las canciones Voy a hacer estas Y no sabía Lo que iba a tocar Hasta que Hace unos 30 minutos Que venía en camino Y dije ¿Sabes qué? Vamos a hacer esto Porque me nació En el corazón Y el lunes No estoy aquí Realmente Para promover El disco Pero nuestro disco Sale el lunes El disco se llama Sobrevivir Que al fin del día El sol vuelve a salir O sea Afortunadamente Hoy En el estado de Texas Aunque haya sol Se siente como que no hay Aunque haya aire Para respirar Se siente como que no hay Pero Vamos a sobrevivir Así como el año 2020 ¿Qué cambios podemos hacer? Eso se lo dejamos Y se lo pedimos a Dios Que se lo pongan En los corazones De la gente Que está en poder Nosotros solamente Tenemos la voz De poder decir Esperemos Y vamos a orar Para esos presidentes Para la gente Que está Los gobernantes Los que están encargados De hacer las leyes Y la gente Que Híjole No me gusta Meterme mucho Pero la gente Que tanto pelea Por sus Por sus armas Oigan Si no le estamos Tratando de quitar Las armas Simplemente Pedimos por las cosas Más pequeñas Como que Que hagan un background Check Sino que Hagan un Que puedan Checar De que Están bien de la mente La gente Que están Comprando Las armas Son cosas Pequeñas Nadie Les está quitando Nada Y yo no más Hablo de mi corazón Y no se me ofendan No piensan Que yo estoy En la política Porque no estoy Yo estoy En la política De la vida Amén Ok Yo estoy Yo estoy Para el ser humano Para lo que es correcto Y desafortunadamente Tenemos armas Y armas Claro Son Es la persona Y la arma Que quita la vida Ojalá que podamos Sobrevivir Este momento Obscurio Sé que lo vamos a hacer Pero por el momento Ojalá que se puedan conectar Con nosotros Ahorita A las 7 Estamos a punto De hacer el soundcheck Pero de nuevo Pato Gracias por la invitación Gracias a todos mis amigos Aquí de De la De la Z Esa vez que Siempre ponemos el corazón Siempre está el corazón bien puesto Y De esto se trata Signo Y hoy les prometemos Este Una presentación única Que no No le hemos hecho Ninguna otra parte Sino que hoy va a ser Especial Y este Lo hacemos juntos Y gracias por este momento Y este espacio Gracias Gracias mi Jesse Gracias Vamos a hacer el soundcheck Amigos Y nos conectamos Un ratito más Aquí a través de 107.1 la Z En las multiplataformas Vámonos Huracán Un ratito más Y nos conectamos Un ratito más